Lo prometido es deuda. Claro, y Marcela Navarro salió en esta mañana a recorrer distintos lugares, específicamente a un lugar donde sí se suma a esta iniciativa nacional de los 64 productos. No están en su totalidad, pero hay muchos de ellos. Primer informe, recorrida, precios esenciales, aquí en la provincia de Mendoza, en la cadena Walmart, en la zona de Dorrego, departamento de Guaymalé. Estamos recorriendo para saber sobre precios esenciales. En este momento estamos en el Walmart de Dorrego. Para conocer más precios esenciales, este, por ejemplo, Regio Tallarín, está 22,45. Ahí lo ven. Si vemos el de abajo, que es también, pero Mostachol, 22,45. Si nos corremos un poquito acá en Precios Cuidados, este está más barato, 20,90. Tanto el espagueti como el Tallarín, que sale 20,90. Y para tener un comparativo con fideos similares, 26,70 este, que es la providencia. La favorita, un poco más, 31,60. Y si quieren un poquito de precios más caros, los tenemos que ir para este lado, 34,49, que sea espagueti. Y el más caro, podemos decir de todo, están por este sector que, por ejemplo, sale el Matarazo Tallarín a 41,03. Ahí ven la diferencia, casi el doble con respecto al precio esencial. Nos cruzamos para esta góndola. Tenemos precio de producto esencial, 28,43 este puré de tomate Arcor, por 520 gramos, 28,43. Pero miren este, por una rebajada, en este caso del supermercado Walmart, 18,90 la diferencia. Casi 10 pesos menos, más de 10 pesos menos. Y si nos vamos a este, a un Campañola, lo encontramos a 32,76. Pero el más barato, 18,90, más barato todavía que un precio esencial, por ejemplo. Y después diferencias entre 21, 22. Este Marolio lo encontramos a 21,90. El tema es que hay que comparar entre producto esencial, precios cuidados y, por supuesto, también las ofertas que ofrecen varios supermercados. Porque, como acá vemos, hay un precio mucho más barato en un producto similar y que no está en precio esencial. Y, sin embargo, hay casi 10 pesos de diferencia con el producto esencial más barato, por supuesto. Ahora vamos a ver qué pasa con otro sector, también el rubro almacén. Por ejemplo, la hierba que está en precio esencial es esta, chamigo, de un kilo a 101 pesos. Hay cantidad, pero, por ejemplo, para comparar algunos precios, Amanda, 151, un kilo de hierba, 168, unión. Pero por acá nos encontramos una taragüí, bajo contenido de polvo, a 105 pesos. La diferencia es que el 101 pesos tiene que, recordemos, durar o por lo menos mantener ese precio durante 6 meses. Y esto seguramente va a variar con la inflación. Hay productos que llegaron y se terminaron en poco tiempo. Por ejemplo, este que vamos a ver acá. Ala, arroz parvoil por 500 gramos. Mire, agotado. 23,37 salía. Este es el lugar para el arroz. Sin embargo, no queda absolutamente nada. Se terminó en poco tiempo. Y si lo comparamos con otros productos similares, de medio kilo, salen 38, por ejemplo, con 80 y algo. Molinos y Lucchetti, también entre 35 y 38. Y como promoción, este también, Molinos, sale a 35,50. Pero en comparación con el precio esencial, que es de 23, ahí sí se nota una diferencia. Y no encontramos por acá ningún producto que sea menor al precio esencial. Sin embargo, nada queda de ese producto. Llegó y se agotó en muy corto tiempo. Seguimos recorriendo el súper a ver con qué nos encontramos. La harina, por ejemplo, acá. Precios cuidados, directamente agotado, que también es precio cuidado, pero de producto esencial. 40,90. En algunos casos, ha llegado el producto y se terminó. O quedaba algo y le colocaron determinado precio y se terminó. Y en otros casos, como este directamente, no ha llegado todavía. Si seguimos recorriendo, sí nos encontramos en galletitas, en producto esencial. Por ejemplo, este paquete de traviata por 101 gramos, que sale 15 pesos con 94. Y sí hay. No falta, así que ese sí se puede conseguir aquí en este supermercado. O sea, lo que vemos es que a veces hay y a veces no hay y a veces directamente se agotó. Ahora llegamos a la góndola de los lácteos. Miren lo que nos encontramos. Este, que es Ilolai Yogur Bebible por un kilo, 63 sale. Que es producto esencial. Por ejemplo, si lo comparamos con el Joy, que está al lado, ahí sí vemos una diferencia. Porque el mismo sale 82, digamos, algo similar, un producto similar. En precios, en este caso esenciales, está este. De 37,66, que es este, mis primeros sabores, pero es para los más pequeños de la familia. El que sí está en producto esencial, que no ha llegado, es el yogur firme, tanto de vainilla como de frutilla. Dos de 120 gramos a exactamente 34, que directamente no ha llegado al supermercado. Así que ese no lo van a poder encontrar, no lo van a poder encontrar. Si está este, por ejemplo, para que vean la diferencia, 46,10 el Joy. Pero bueno, una gran diferencia, no está ni en Precios Cuidados, ni tampoco en Producto Esencial. Vamos a ir allá abajo, para mostrar qué pasa con el Yogur en sachet. Por ejemplo, este está en Precios Cuidados a 41,18. Si notan la diferencia, como por ejemplo, con este, el Tregar, que está al lado, 56,30. Ahí está la diferencia y hay productos en Precios Cuidados. Pero por ejemplo, acá, directamente, este no quedó nada, que es un Yogur de frutilla entero, que está en Precios Cuidados directamente agotado. A este supermercado tienen que llegar 64 productos esenciales. Faltan que lleguen 25 todavía. Por lo tanto, algo encontramos de productos esenciales. Hay cosas que directamente no se encuentran. Y también algo encontramos de Precios Cuidados. Lo recomendable es caminar, buscar supermercados, almacenes y todo lo que esté a nuestro alcance. Para comparar y, por supuesto, quedarnos con el mejor precio. A veces está más barato el Precio Cuidado al Precio Esencial y muchas veces no. Así que hay que caminar, buscar, por supuesto, pensando siempre en el bolsillo de cada familia.